¿Qué más, trainers? Espero que todos se encuentren muy bien. En el día de hoy me encuentro en un espacio de la casa de mi padre que hace fue para entrenar. Entonces, empecemos. Bueno, trainers, entremos en temática. Hoy les voy a enseñar una rutina para hombro en el cual vamos a utilizar la caliceña y las pesas para esta rutina de hombro. Para empezar esta rutina vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio de caliceña por uno de pesas, uno de caliceña por uno de pesas. Lo vamos a hacer intercaladamente. Empezamos con su primer ejercicio. Es muy sabroso. Para calentar el hombro vamos a hacer elevaciones de hombro con disquitos de 5 libras o de 10, como ustedes quieran. Vamos a poner aquí la mano en prono, también se puede en supino. En este caso hablaremos de en supino porque me queda mucho más cómodo para hacer las elevaciones. Listo, una pierna adelante, la otra atrás y empezamos. Codos extendidos y hacemos elevaciones de hombro. Vamos a hacer unas 10 elevaciones. Cuando estemos ya en la 10, hacemos un stop de 10 segundos. De esta manera vamos a calentar el hombro de una manera muy efectiva para los siguientes ejercicios. Ya van como 7, 8, 9 y 10. Aguanto acá 10 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 y 10010. De esta manera se acordarán de mí. Habremos calentado el hombro. Esto incluso la vamos a volver a hacer en el transcurso de las series que tengamos que hacer. Procedemos con el siguiente ejercicio. Es un ejercicio de calistenia. Vamos a hacer push-ups en hindú. Ya saben pues que les dije que empezamos con 9 pesas, después con otro de calistenia, pesas, calistenia y así sucesivamente. Para push-ups en hindú, nos ponemos en la posición de la push-up normal o la flexión de codos. Pero esta es con la cadera arriba. Listo. Bajamos. Y subo otra vez hasta quedar con la cadera arriba. Vamos a hacer 10 repeticiones. Y esta es la continuación de la primera que fue elevaciones de hombro con stop de 10 segundos. Procedemos al siguiente ejercicio que es un ejercicio de pesas. Vamos a utilizar 2 mancuernas de 10 kilos. En su caso pueden utilizar cualquier peso que tengan en la casa que les pueda servir para este ejercicio. La idea es la siguiente. La voy a hacer arrodillado para que la puedan ver bien. Listo. Vamos a hacer press militar de hombro. Empezamos. Acesamos las mancuernas hacia arriba. Bajamos lentamente. Y volvemos y subimos. Este ejercicio también se puede hacer en calistenia con hands-up push-ups. Pero si todavía no tengo la cuerda de hands-up push-ups, puedo hacer este con 2 mancuernas o con cualquier peso que tengan en la casa. Que puedan utilizar para alzar y otra vez volver a bajar. Este es nuestro tercer ejercicio. Super efectivo para nuestros hombros. Seguimos con el de calistenia. Procedemos con el ejercicio de calistenia. Vamos a hacer las pie push-ups. Es casi igual a la push-up en hindú. Sino que la diferencia de este ejercicio con el otro es que la pie push-up baja en diagonal. La push-up en hindú es más oleada la bajada. Ya les muestro como es. Nos ponemos igual en la posición de push-up o flexión de codos. Paramos cadera y bajamos en diagonal. De la misma forma en la que bajamos, subimos. Sin bajar la cadera. Podemos hacer 10 repeticiones de esta. Que sería la continuidad del ejercicio de pesas. Este es el de calistenia. Y así terminamos. Vamos a hacer 4 series, 4 veces todos los ejercicios que les acabé de mostrar. Podemos descansar de 30 a 40 segundos entre ejercicio. Y así queda Super Melos con un hombro re estallado en casa. Bueno trainers, espero que el video les haya encantado demasiado. Que haya sido de gran ayuda. El video fue en casa, en un lugar no tan grande. Para que recuerden que necesitamos un mega espacio para hacer como tal ejercicio. Si les gustó la rutina, por favor dale like, comparte. Coméntanos en los comentarios que te gustaría ver para un siguiente video. Por ahí he visto que quieren videos de abdominales, de muchos grupos musculares. Ya poquito las estaremos publicando. Se me cuidan. Chao, chao.